Resulta un lugar común que cuando una persona fallece, sus familiares, obviamente, sus amigos y sus allegados hablan bien, muy bien de la persona fallecida. Esto en ocasiones no responde a un criterio estrictamente verídico, pero se entiende pues por el afecto, por el cariño que hay con el muerto. En esta ocasión voy a platicarles de un sentido deceso para la sociedad celayense y todos los elogios que pueda yo hacer, palidecen al lado de este gran hombre. Me estoy refiriendo, ustedes ya lo adivinaron, a una personalidad poliédrica, la de don Mauricio Clark Ovadia. Un celayense a carta cabal. Algunos me dirán, bueno, era oriundo del Distrito Federal. Sí, pero este celayense por adopción, lo era mucho más de algunos nacidos en esta tierra que no hicieron ni la mitad del trabajo que en favor de los ciudadanos celayenses hizo don Mauricio. Platicaba yo que era una personalidad poliédrica porque tenía varias caras y todas esas caras eran buenas, eran positivas. Hablemos de don Mauricio político. Para las nuevas generaciones les informo, fíjense que históricamente y en la actualidad, no todo lo que se llame PRI es corrupción. También hay y muchos PRIistas de excelencia, verdaderos servidores públicos. Don Mauricio fue un PRIista convencido, fue un hombre que ocupó diferentes cargos al grado tal que llegó a ser presidente municipal de Celaya en 1980. Y en aquel periodo de don Mauricio, yo recuerdo que su principal interés era ver por la gente más humilde, por la gente más necesitada. Don Mauricio no olvidaba su origen empresarial y entonces se dio a la tarea de jalar, de traer, de imantar para beneficio de Celaya y los celayenses a múltiples empresas. Él mismo, don Mauricio, en otra de sus caras, en otra de sus macetas, era un extraordinario, un excelente empresario. Un empresario a nivel personal, a nivel individual y también un empresario que hizo migas, que estuvo bajo la tutela y bajo la sombra de otro celayense de excepción, que fue don Raúl Nieto Gómez. Al ingenio de don Mauricio, a su talante de empresario, le debemos muchas organizaciones. Pero el político y el empresario también fue un hombre que se interesó vivamente por el deporte. Y don Mauricio, junto con otros celayenses de buena capacidad económica, tuvieron al Celaya FC, el equipo de fútbol, en su primera incursión en la primera división nacional. Y era una época romántica, a diferencia de ahora, que hay una directiva que tiene la capacidad económica muy amplia. En aquel tiempo, estos celayenses que amaban profundamente a su terruño y que amaban el fútbol, pues simplemente se dieron a la tarea de impulsarlo más con ganas, más con saliva que con dinero. Y fue, de alguna manera, una etapa interesante del fútbol en Celaya. Quiero terminar este comentario sobre don Mauricio Clark Ovadia, platicándoles de su faceta como un hombre interesado por la juventud, por la juventud estudiosa. Cuando don Raúl Nieto Gómez cristalizó su sueño de otorgar una universidad a los celayenses, una universidad de prestigio, una universidad con miras internacionales. Llamó a esta empresa, a su dilecto amigo, a don Mau, y don Mauricio formó parte de la Asociación Civil de Educación Superior de Celaya, que dio origen precisamente a esta casa de estudios. ¿Y qué de extraordinario tuvo don Mauricio en su intervención en la Universidad de Celaya? Pues que a desdoro de lo que muchos decían, o en sentido contrario de lo que muchos decían, de que era una universidad elitista, se corría el rumor de que cobraban dólares, etcétera. Don Mauricio, un hombre muy sensible, impuso y le compartió, y don Raúl se lo aceptó, toda una política muy amplia de becas económicas para gente que quería estudiar en esa prestigiada universidad. Y así, en aquella época donde fue parte de este consejo, don Mauricio, proliferaron las becas para gente humilde, que lo único que tenía a falta de recursos económicos, era su enorme interés por formarse y prepararse. Esta fue una brevísima semblanza de un hombre al que hoy recordamos con especial cariño. Descanse en paz, don Mauricio Clark Ovadia.